Punto número uno, abono en la floración. Está muy visto o se ve muchísimo en el campo que cuando están floreando los árboles de aguacate le ponen abonos como de res, de pollo, gallinaza y lo único que nos aportan ese tipo de nutrientes o de abonos es nitrógeno. Y lo único que va a hacer es que nos va a abortar todas las flores porque estamos mandando a la reproducción vegetativa de nuestro árbol. Lo que necesitamos aportar en primera instancia son macronutrientes como el fósforo, como el potasio y microalimentos como magnesio, calcio, boro, zinc, manganeso. Esto es lo que necesitamos aportar y no compostas, no apliquen compostas. Punto número dos, podas de formación. Es de suma importancia entender que no es lo mismo tener un árbol de 10 o de 15 metros de alto que le va a costar muchísimo trabajo llevar todos los nutrientes a todas las ramas y frutos que tener un árbol de 7 metros en el cual va a poder obtener los nutrientes disponibles a cada instante y el costo de inversión por árbol es muy bajo porque se ocupa mucho menos fertilizante y los beneficios son altos por el calibre que obtenemos. En cambio en estos árboles grandotes que no podamos, que no les damos mantenimiento el costo de inversión es alto y el rendimiento y beneficio es muy bajo por los calibres tan pequeños que obtenemos. Entonces, microorganismos, es de suma importancia regresar microorganismos a la tierra como micorrisas, bauberias, tricodermas. Recordemos que este tipo de hongos ocupan espacios en las raíces en las cuales no permite que los hongos patógenos como la fitóctora, como la armeria que acaban vueltas completas, entren y destrozan a nuestros árboles por dentro. Entonces recordar meter siempre micorrisas, bauberias y tricodermas como hongos que nos ayuden a proteger las raíces. Número 4. Análisis de suelos y análisis fitopatológicos. En los análisis de suelos nos vamos a ayudar y nos vamos a dar cuenta qué nutrientes tenemos en el suelo y qué nutrientes nos hacen falta para poder obtener una muy buena producción. Y algo que no ocupan mucho y no se hace en el campo en estos tiempos son los análisis fitopatológicos. Esto nos va a ayudar a saber qué patógenos y qué enfermedades podríamos encontrarnos durante nuestra producción. Entonces análisis de suelo y análisis fitopatológicos nos van a ayudar a ahorrar muchísimo dinero. En cada una de las etapas de tu cultivo, recordemos que si no sabemos cuánto nos estamos gastando durante el año, no vamos a saber en cuánto vamos a vender y qué ganancias vamos a obtener por aguacate, por kilo o por todo lo que produciste. Recordemos que es de suma importancia saber las gasolinas, trabajadores, podas, faenas, fertilizantes, planas y enfermedades, cosechas, riegos, herramienta. Todo esto hay que tenerlo bien claro para poder cobrar de una mejor manera.